Es un proceso, abres pasos con tu paz Parece un lado perfecto Lo que no diré de allá Te gira de mi pueblo Llevo varios años en esto Y es tiempo que cedo de esto Sé que ya pasó Que me perdí de mis campos Sembraron un canicero Hoy me gustaba el dinero Me gustaron los besos Fue por eso que se besó Quizás parece que no Soy mexicano y bien jugado Un experto en mi trabajo Mi retoño es lo primero Amo y teco de sinceros Puro hacer el bien Fuerzo y beso Me reparte besos Cuando me empiezo Me gustaron el hueado Acostumo estar el sillado Haciendo un cuateo El caballo Y rizendo Y retomando Lo abandona A mitad y abierto Y me ha cuidado Y me gustaron el hueado Mujer un cuateo Gracias.